El presidente de la Comisión de Desarrollo del Oeste, Luis Daniel Muñiz, solicitó copia del contrato que firmó el gobierno de Puerto Rico con Carol Buckley para trasladar la elefanta Mundi a un santuario en Estados Unidos. Vamos a solicitar para la investigación que estamos llevando a cabo copia de ese contrato que ella ha comentado, que nosotros no tenemos en este momento en nuestro poder ese contrato, pero lo vamos a solicitar para que llegue a nuestras manos y investigar todo lo que contiene él mismo. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad de Mayagüez catalogó como nulo el contrato firmado. De igual forma, levantó serios señalamientos de malos manejos contra Buckley. No se hizo un screening apropiado de quién va a recibir y quién la persona. Es que el gobierno de Puerto Rico le va a entregar este regalo, un bien público que ella está utilizando ilegalmente para levantar fondos con ese bien público del pueblo de Puerto Rico. Y esto lo vamos a llevar en una acción legal del municipio que vamos a comenzar contra esta persona que ya fue señalada por manejos turbios también, financieros, en el lugar donde estaba, por la junta de directores, que ella tenía como supervisión en el trabajo que hacía, ¿verdad? Además de los señalamientos que se recogen en ese documento de maltrato, de descuido, de manera irresponsable de hacer unas funciones y un trabajo. El Ejecutivo Municipal cuestionó la agenda del gobierno con los terrenos del zoológico, ya que según explicó nunca han tenido señalamientos de maltrato de animales por las agencias federales. Es una agenda que tiene que explicar claramente el gobierno de Puerto Rico. Lo que hay detrás de esta gestión, que no solamente sea el traslado de Mundi. Allí están los terrenos más valiosos de la ciudad de Mayagüez. ¿A quién se los quieren entregar? ¿A quién se los quieren vender? ¿Cuál es la alianza de los amigos de los amigos que quieren hacer allí? Que puedan explicar si detrás de todo este movimiento, porque ya hemos hablado aquí de que no solamente están detrás de Mundi, están detrás de la ginoceronte, de los ginocerontes que hay allí, de los hipopótamos y otras especies valiosas para el pueblo de Puerto Rico que están de los pocos países del mundo que tienen un zoológico, es Puerto Rico uno de ellos. El presidente del Comité Ejecutivo del Zoológico de Puerto Rico, adscrito a la oficina de la Primera Dama, enumeró varias situaciones que según el comité enfrentan los animales que allí habitan. Pero de acuerdo con el alcalde de la Sultana del Oeste, en enero del 2017 el gobierno hizo en el zoológico la actividad del Día de Reyes. Cuando juramentó el gobernador actual y la actividad del Día de los Niños y la repartición de juguetes del Día de los Niños que hace Fortaleza, allí había cerca de 20.000 personas en el zoológico ese día y vieron las condiciones excelentes que están en los animales que están bajo la custodia de los empleados y en el zoológico de Puerto Rico. La elefanta Mundi, que pesa unas 5.500 libras, llegaría al santuario de Georgia al finalizar la temporada de huracanes el próximo 30 de noviembre. ¡Gracias!